Quédate en silencio, mi amor, que yo lo despacho rápido. ¡Mi amor! ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, mi amor? ¡Vida a visitarte! Sí, mi amor, pero es que no te esperaba. Vienes de repente. ¿Pero entonces qué? ¿Me vas a dar aquí afuera? ¿Dejas de pasar? Mi amor, me gustaría, pero es que lo que pasa es que mi hermana se llevó las llaves. No creo, mi amor. Tu hermana siempre deja las llaves bajo el tapete. Mira, ¿yo qué te dije? Sí, mi amor. Lo que pasa es que esta llave es de la puerta de aquí, pero del candado no. Así que yo no tengo. Bueno, mi amor, por lo menos damos un besito. Bueno. ¡Chao! ¡Chao! Ahora sí, a lo que vinimos. Porque yo no te traje escondido a mi casa de por gusto. Ha sido tremenda, Nicole. ¡Evely! ¡Hermana, ¿qué haces aquí? Ay, yo con tantas ganas que quería ver a mi amorcito y a papá charla. Ya vendré más tarde o mañana. Ya me dio un besito. No te dé vergüenza, Nicole. Mi mamá confiándonos en la casa y mira tú lo que estás haciendo. A ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¡No estoy haciendo nada! Nicole, si hay un problema, yo me voy. Tranquila. No, 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 Jacinto. Tú no tienes por qué irte. Yo también tengo derecho en esta casa. Nicole, pero si tu novio quería verte y le dijiste que no tenía la llave. Solamente por traer esto de aquí. La verdad que tú te pasas. ¿Sabes qué, Jacinto, mi amor? Vámonos acá. Un lugar más privado que nadie nos moleste. Mi hermana, la verdad, se pasa. Pero de la que va y viene, el novio se va a dar cuenta. Yo no sé a quién salió. Si a mi papá o a mi mamá. Porque ya Nicole se está pasando en serio. Ahora sí. Quédate cómodo ahí, mi amor. Es que voy a ducharme para que quede olorosita shampoo. Estuviste espectacular, mi amor. Mucho mejor que mi noviecito. A él le tengo que hacer barra como que si fuera un equipo de fútbol para que pase algo. Mira, Nicole, tú sabes que yo soy mejor que todos. Ninguno me quedan buenos. Mi amor, ¿sabes qué? Retírate, ¿sí? Que tengo que hablar con mi hermana. Bueno, mi amor. Entonces nos vemos el otro fin de semana. Por supuesto que sí. Ahora retírate. Bueno, chao. ¿Y ahora qué, hermana? Por favor, Nicole. Ya compórtete. Tú tienes novio. Mira, en cualquier momento ese muchacho linda se va a querer casar contigo. ¿Y ahí qué vas a hacer? Pues nada. Él no me importa en absolutamente nada, hermana. Él es el hombre del proceso. Aparte, él no va a saber nada. Solo si tú se lo cuentas. Ay, Nicole. Espero cuando tengas el mundo encima. No me pidas ayuda porque mi parte no la vas a tener. Eso es que no me importa. Y déjame decirte que a las cuatro llega otro amigo. Para que no estés de metiche. ¿Qué? 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 Ahora sí, mi chocolatito. Quédate tranquilito. Que lo que va a pasar aquí adentro va a ser algo inolvidable para ti. La verdad, Nicole, que tú cada vez me das más miedo. Tú pasa nomás. La verdad que esto ya no puede seguir así. Tengo que avisarle al día. Ojalá que ya mi cuñada haya llegado con las llaves. Hola, cuñadita. Aló, Elías. Ven rápido a la casa, por favor. Sí, cuñadita. Estoy justamente aquí afuera. Lo que pasa es que estaba esperando que usted llegara con las llaves. Nada de llave, cuñadito. Venga rápido que tengo que decirle toda la verdad. Toda la verdad, pero dígamelo por aquí. No, no, cuñadito. Venga rápido a la casa, por favor. Chao. ¿Qué estará pasando ahí adentro? Ay, por favor, que llegue rápido, Elías. Que llegue rápido mi cuñadito. Por fin llegó. Mejor le voy a abrir la puerta para que no haga bulla. Mi chocolatito, ¿alguna vez has conocido al tigrecito del amor? El tigrecito del amor. Cuñadito, por favor, no da bulla. Entra por la otra puerta, pero vaya rápido, por favor. Chao, chao. No, nunca. Prepárate, porque como te dije, hoy va a ser inolvidable. A ver, cuñadita, cuéntame, ¿qué pasa? Pasó algo con Nicole, dígame, dígame. Algo así, más o menos. Le voy a mostrar lo que a ti no te va a gustar, pero toma asiento y tómalo con toda la calma posible. ¿Cómo que? Pero... Toma asiento, por favor. Es que no te entiendo, ¿qué pasa? ¡Nicole! Mi chocolatito, espérame un momento, ¿sí? Que mi hermana sí que me falta. ¡Nicole! ¡Nicole! Ay, Evelyn, ¿qué quieres? ¿No te das cuenta que estoy con mi chocolatito? ¡Evelyn, mi amor! Pero, ¿tú qué haces aquí? Mi amor, pero yo solamente vine a visitarte, pero luego tu hermana me llamó y no entendí nada. Nicole, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Evelyn, yo no sé si no te cansas de entrometerte en mi vida. A ver, Nicole, explícame qué es lo que está pasando aquí. A ver, Nicole, dile la verdad a tu novio, no lo tengas así. Ay, mi amor, yo te lo puedo explicar. Mira, siéntate. Lo que pasa es que mi hermana me tiene vía porque tengo un novio muy bonito como tú. ¡Ey, mira, cuñedito! Todo el amor que te envía supuestamente en mi hermana. A ver, Nicole, explícame. ¿Qué hace ese muchacho en tu invitación? Mi amor, él es un amigo que vino a arreglarme el aire. Pero mi hermana todo lo malinterpreta. Ay, Nicole, ya no le estoy mintiendo más a Elía. Dile la verdad. Mire, cuñedito, mi hermana a cada hora del día trae distinto. Ay, no, nada que ver, mi amor. Mi hermana está inventándose para que tú me dejes y quizás tú es con ella. Ay, yo no estoy entendiendo nada, Nicole. Yo no pensé que tú me ibas a matar de esta manera, oye. Y, cuñedito, pregúntele de la supuesta llave que yo había salido y la había encerrada. Esa era pura mentira de ella. Escusas. Nicole, yo pensé que tú habías cambiado. Pensé que tú eras otro tipo de persona. A ver, mi amor, mira. ¿Qué he hecho yo para que me hagas esto? Dime, ¿qué he hecho yo? Yo a ti te amo. Eres el amor de mi vida. Yo no te dejaría por ningún... Ya basta. Ya deja de ser... Sí, dile la verdad. Deja de calumniar. Yo... Yo te amo. ¿O sea que cuando yo vine... ¿Tú tú? Sí. ¿O eras con ese mismo...? No, ¿cómo...? Mi amor. Mi amor, por favor, escúchame. Mira, la llave yo ya la encontré. Y yo justamente te iba a llamar. Solamente que iba a ser la... Mira, 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 mira. Ya no te voy a creer absolutamente nada, Nicole. Y muchas gracias, Evelyn. Hola. Los ojos. Eres una... Una... ¡Era! Mi amor, por favor, mira. Vayamos al cuarto a conversar. No me... Que no me... Ya. Mira, me voy. No me busques nunca más. Gracias, mi amor. Elías. ¡Elías, mi amor! Por lo menos ese chico abrió los ojos. Pero porque si no tú me vas a tener ahí en vos. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me he quedado sola. Sin pan y sin pedazo. ¡Ay, no! Elías es el hombre de mi vida. Yo tengo que hacer algo. ¡Ay, no te escuché! ¡Ay, no te escuché! ¡Es imposible que no me di cuenta! ¡Ay, no te escuché! 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 ¡Ay, no te escuché!